El primer premio es que ya está copianeando, porque ya cree, para dedicarte aquí un pazo pobre, que de verdad, lo que te ha dicho el caso, lo que te ha dicho es, cada uno acerca nada que quiere, pero la peña la ha hecho tú como nadie, así que para ti va tú. ¡Gracias! El exoriente febrero es un amor callejero en libertad, es una vida cautiva, es una vida furtiva para cantar. La noche del verano, esta historia se fragó, algo conmuro de la suerte, y que tú dejas a la mente y al corazón. El silencio hizo la magia, y entre historias de tu historia se cantó, venerando los compases del callejo. Palpitando la locura, a nuestra idea y la pasión se fusionó, un acuerdo con abrazos se firmó. ¡Gracias! ¡Gracias! Una guitarra maestra, un go con proeza rompiendo con creos. Una alianza de amigos, familia y Dios para carnaval. Bonito. ¡Ven y al seguirí, ven y al seguirí, hoy con tus sueños te sueño y es gracias a ti! ¡Gracias por ver el video!